hola y bienvenidos a crochet de miel soy meli en este vídeo vamos a estar aprendiendo cómo hacer este pompón para poder luego anexarlo a nuestros gorritos es un vídeo súper cortito y súper fácil de cómo hacer un pompón con las manos sin utilizar pomponera para hacer este pompón voy a estar usando yo en este caso estas dos hebras que fue con las que hice el gorrito voy a estar agarrando con mis cuatro dedos y con la hebra abajo voy a agarrar fuerte acá y voy a girar por encima de mis cuatro dedos esto va a ser más o menos el tamaño de mi pompón esta es una forma de hacer pompón con las manos sin necesidad de usar la pomponera que también se puede llegar a usar y voy a estar dando así dando muchas vueltas hasta que me quede bastante gordito nuestro pompón voy a ir quedándome acá con la vuelta traten de abrir también un poco las manos que no les quede muy ajustado los dedos hasta que nos quede gordito nuestro pompón acá creo que ya está bastante gordito nuestro pompón lo que voy a hacer en este caso va a ser agarrar otro hilo cortado y vamos a ir metiéndolo por adentro de esta forma y lo sacamos ahí queda uno y ahora esto lo vamos a meter por adentro también del otro extremo y los sacamos ahí nos está quedando la cinturita de nuestro punto ahora sí con mucho cuidado ya que tenemos agarrada la parte de atrás la parte de adelante vamos a tratar de ponerlo en medio a esto ahí está en medio vamos a sacar la mano agarrando esta parte delante siempre recuerden tener la parte de atrás se agarrada sacamos la mano y vamos a ajustar de a poquito con esto vamos a estar ajustando a nuestro pompón ahí está y lo vamos a ir ajustando con bastante fuerza para que no se nos vaya a salir después si queremos incluso que podemos dar una vuelta más para ajustarlo mucho mejor ahí le damos la vuelta por su cintura y estamos bien por acá una vez que ya tengo esto bien anudado lo que vamos a hacer es cortar el extremo que nos había quedado con el que estábamos tejiendo vamos a cortar y ahora sí podemos ir cortando todo esto de nuestro campo para que se vaya formando así que vamos a ir cortando toda esta parte para que se vaya abriendo esta cosita una vez que cortamos ya todo el pompón vamos a hacerle su corte de pelo como para emprolijar lo y cortarle todas las partes más largas que nos pudieron haber quedado y así lo vamos a ir emprolijando a lo largo de todo de toda la bolita no le cortamos todos los excedentes que pudiera tener para que quede más redondito aquí ya terminé de recortar nuestro pompón lo que voy a hacer es atarle un hilito en medio en medio más o menos como para poder después coserlo a nuestro gorrito tratamos de que sea bastante en medio y lo vamos a atar por acá esto casi ni se va a notar le jalamos los hilitos que estén por ahí demás lo atamos bien y ya después esto lo podemos coser a cualquier gorrito que queramos no ahí lo até muy bien nos quedan estos hilitos colgando para después tejerlo algún gorrito y le damos otra vez la forma redondita a nuestro pompón y así nos estaría quedando nuestro pompón se ha terminado con los hilitos para poder coserlo a nuestros gorritos si te gusta este gorrito te voy a dejar el enlace por acá que es donde estuvimos tejiendo este modelo y este pompón va para este gorrito espero que te haya servido muchísimo el vídeo y si quieres apoyar al canal puedes darle me gusta suscribirte y sobre todo compartirlo y nos vemos en el próximo que tengas bonita semana te mando un besito adiós 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 adiós